Hola, buen día a todos. Bueno, aquí estoy, estoy volviendo de vacaciones. Realmente he vuelto porque volvió la lluvia, si no me hubiese quedado más. Aquí estamos en invierno y es un día, es un día para quedarse en casa. Me he puesto a trabajar, tenía muchísimo acumulado, pero sobre todo quiero dedicar estos minutos para que reflexionemos sobre algo que me tiene bastante preocupado y harto, preocupado y harto. Es como una especie de forúnculo, de grano gigante que rasco, rasco, rasco y cada vez pica más. Y el tema, antes de comenzar a responder las preguntas, lo voy a hacer en varias partes, es el famoso tema de cómo están las cosas hoy en día con la aparición de tantas federaciones, de tantos Carnepros y de tantos aspirantes al Carnepro. Yo quisiera preguntaros a todos los que están allí, que me escuchan y que algunos compiten. Sé que hay muchos que no compiten, que los que me hacen preguntas son gente que entrena y que necesita informarse. Pero igualmente, para los que compiten primero, me gustaría preguntarles si las cosas han mejorado en los últimos cuatro o cinco años, desde la aparición de las grandes formadoras de eventos, los grandes promotores de eventos, oficiados por la NPC, y si esos formadores de eventos, tanto en Estados Unidos, como en Sudamérica, como en Europa, como en Asia, han mejorado algo el culturismo, si le han aportado algo al culturismo. Porque lo primero que me preocupa, yo soy entrenador, no me interesa la cuestión económica, me da igual, la plata, el dinero, se puede hacer de muchas maneras. Pero lo que más me preocupa en mi trabajo es que todo el tiempo tengo esa monumental cantidad de aspiracionales que me quieren ser pros y me dicen, yo quiero ir por el Carnet Pro. Realmente, esta es la pregunta para los entrenadores, pero podríamos ampliar la pregunta a todo el mundo que está metido aquí y a todos los que nos importa algo del camino y de la dirección que está tomando todo esto. Así que voy a ir haciendo fragmentos y voy a ir desgranando este tema, así nos quedamos un poquito pensando, y luego vendré respondiendo preguntas. Así que va a ser largo, hoy voy a hacer varios videos, los voy a ir enviando, y después piensen y me contestan. Bien, vamos al tema de los Carnet Pros. Vamos a empezar por allí, porque creo que es lo más visible. Y como todos los dulces y las tentaciones, es lo que tenemos delante del ojo. ¿Ok? Como la zanahoria por el burro, igual es el Carnet Pro. Cada cosa tiene su forma y su color, pero en el fondo todos corremos detrás. Al menos los que compiten y tienen nivel, y no quieren ser más amateurs, esto es lo más sorpresivo de todo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos Carnet Pros se puede dar por año a atletas? ¿Cuántos? ¿Dos mil? ¿Doscientos? ¿Dos? ¿Veinte? ¿Cuántos se pueden dar y cuántos van a llegar algún día, como dice la gente? Yo quiero llegar al Olimpia, por lo menos para estar allí parado. Yo he estado parado en el Olimpia también, del otro lado, pero parado y sentado. Y acostado casi, porque un día me tuve que sentar en un escalón ancho y me acosté, me cansé de ver tanto y me acosté. Y la gente pasaba y creía que me había desmayado, pero nadie se paró, ¿eh? Todos seguían caminando. ¿Cuántos Carnet Pros podemos entregar? ¿Y realmente cuánta gente merece estar allí, como dicen, allá arriba? ¿A dónde es allá arriba? El Olimpo, los dioses. ¿Dioses? Por suerte todavía para las religiones hay pocos, porque si hubieran muchos de las religiones hubiesen muerto hace mucho tiempo. Y el culturismo es una religión y a esta religión le sobran dioses. Hay dioses por todas partes. Hay dioses de todos los colores, petisos, altos, gordos, flacos, feos, bellos y sobre todo mediocres llenos. Tenemos una colección de dioses mediocres tremenda. Podríamos vender, podríamos vender como la Barbie y el Ken en sobres transparentes donde viésemos la cara del Dios. Ese Dios que se para, como dice la gente, una vez. Pararse una vez por pararse no sirve para nada, gente. Cuando uno se para, y no lo digo por mí, porque yo nunca me he parado en ningún lado, por suerte, porque no he sentido la necesidad. Pero hay gente que la siente y la respeto. Pero pararse allí arriba cuesta una fortuna y una salud que luego nadie te devuelve. Y sobre todo un esfuerzo que no se ve generalmente recompensado. Nada más que para el ego. El problema es que el ego en nuestra época, hoy, con internet y con la camarita, es todo el ego. Pero hay que saber salirse de allí y verse fuera y verse realmente si uno forma parte de la multitud o si realmente tiene valores y tiene diplomas para competir por ser Dios. No todos, no todos podemos ser Diosos, sino como he dicho, las religiones morirían. Y no, me daría nada más pena que ver morir esta religión por la que yo he trabajado tantos años y tantos otros. Que hemos dado la vida de una manera figurada, pero de una manera muy intensa también, para que este deporte fuese excelente. Por eso me pregunto tantas veces si vale la pena ir a luchar por algo que es meramente virtual y anecdótico. Vuelvo a la pregunta inicial, para que no perdamos el hilo. ¿En qué ha mejorado el culturismo hoy? ¿En qué hay más gente compitiendo? Sí. Y más licencias. Carísimas, carísimas. 200 euros son caros en Suiza, en Portugal y no te digo nada en Uganda o en Brasil o en México. Estas tarifas son totalmente aplicadas por orden y gracia de la Generalitat Americana, norteamericana, que no sudamericana. Tarifas horrorosas, porque hay que pagar hasta el aire que uno respira. Por supuesto que las federaciones tienen que vivir, pero nosotros también tenemos que vivir. Y los que se preparan tienen que vivir y sobrevivir. No solamente a la vida y al trabajo habitual, sino a la salud. Tú imagínate que una persona que tiene tres competiciones seguidas o cuatro, llega a destruir, le haces un análisis y es un muerto. Los muertos del hospital están mejor que él. Entonces, a ver, un poquito de sensatez. ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a invertir en esto para sostener este enorme edificio institucional que no lo es? Porque yo no he visto ninguna institución todavía por aquí. He visto, por un lado, federaciones que se mantienen de una manera más o menos lógica y, digamos, comprensiblemente lógicas. Que, sin embargo, también han aumentado sus licencias. Por otro lado, veo federaciones que cobran hasta el aire que uno respira. Y que tienen bastantes huecos, errores, baches. Lomos en la calle de estos que te hacen saltar el coche. Esto no se puede contener mucho más. Es un negocio terrible, pero para otras personas, no para los atletas. Porque, además, estas federaciones, las nuevas, no quiero usar nombres, las nuevas y las seminuevas, generalmente no han tenido tiempo de formar un cuerpo de jueces válido. Y entonces vemos los mismos jueces rotando, 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 siempre los mismos. Y estos jueces están tan cansados que ya ni miran. Y cuando miran, puntúan a los conocidos. Y cuando pierdes, te dicen, es que no te conocemos, tenemos que verte más. ¿Qué es lo que es esto? ¿Un té? Hay que ver a la gente para aceptarla en el grupo. Es como ir al Hotel Ritz. En una época había los test del Ritz, donde si tú no eras conocido, no te dejaban entrar. Ahí en la Plaza de la Lealtad, en Madrid. Pero esto, querido, pasaba en 1920, no ahora. No te conocemos. Quizás te veamos dentro de dos semanas en otro campeonato, en otra ciudad. Nos saludemos y después de vernos cuatro o cinco veces, tú sudando y apretando allá arriba, y nosotros comiendo barritas y tomando Coca-Cola aquí y apuntando en el papel. Quizás después de esas cuatro o cinco reuniones, entre comillas, empecemos a puntuarte y a darte tu lugar. ¿Qué tipo de jugamiento es este? La verdad, ¿qué quieres que te diga? Vuelvo también al tema de los campeonatos estos enormes. Estas gigantescas manifestaciones que muchas de ellas cuentan con ferias que son ruinosas para los espónsores. Ya nadie quiere poner ningún stand porque son carísimos. Porque para mantener toda esa estructura, esos rayos láser, esa música y ese fondo de gente apretando y sudando, cuesta muchísimo dinero, porque no solamente se han dado cuenta que hay dinero en el culturismo los dueños de las federaciones o los grandes jefes, sino los técnicos, los músicos, los escenógrafos, los dueños de locales de eventos. Ya saben que no se trata de algo semi-oficial. Saben que se trata de algo privado y que hay unas entradas carísimas que generan una caja fantástica. Entonces dicen, si ellos ganan, ¿por qué lo vamos a ganar nosotros? Ya no hay que ir más al ayuntamiento a pedir un permiso para que te den un local o un anfiteatro o un teatro. No, 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 eso se acabó ya. Ahora hay que sacar el dinero del bolsillo. Y lo más gracioso de todo es que este deporte no es profesional. Aquí no hay, nadie, no existe el dinero. El deporte es amateur y el deporte amateur tiene que comportarse como tal, como se comportaba hace unos años. Hay que mantener la pureza para que el deporte sea deporte y para que la gente lo vea como tal. Si no, la gente lo ve como un negocio. Es tal el derroche y el gasto que no hay bolsillo que aguante. Tengo competidores en países ricos y en países pobres. Los de los países pobres llegan arrastrándose y los de los países ricos llegan quejándose. Porque el dinero vuela, vuela. ¿Y qué te da? Una copa que vale el valor de media entrada y un carnet de plástico que es como el que tengo yo del club del whisky que lo uso una vez al año cuando voy a beber. Es absurdo todo esto. Es absurdo. Yo siento mucho, lo siento, pero bueno, mira, ¿sabes qué? Que se enojen, me da igual, que se cabren. Y ahora me pregunto yo, ¿cuántas federaciones tenemos? Cuando yo comencé con esta historia había dos o tres y una de ellas luchaba por ser la mejor. Bueno, todas luchaban por ser la mejor. Me acuerdo que había una cierta equidad entre ellas y los atletas competían en todas. Los campeonatos eran más humildes, el número de atletas era enorme, la afición era muy grande y sobre todo cualquiera podía aspirar. No va a ser Dios, pero hacía ser un querubín, un santito, un angelito. Estar ahí arriba y ser admirado por el esfuerzo, por el trabajo y sobre todo por lo que había conseguido con su cuerpo, porque si hay algo en este deporte que se puede hacer es mejorar la forma física de una manera sorprendente y por supuesto sí ser más bello, más interesante, más perfecto. Todos buscamos la perfección, pero la perfección humana. La perfección humana no tiene nada que ver con los atributos de un Dios. Por lo tanto, esas federaciones eran humanas y aceptaban humanos y ensalzaban el trabajo de los humanos. Los atletas hasta hace poco tiempo viajaban muy acompañados y disfrutaban los campeonatos. Los campeonatos eran más cortos, había menos categorías, pero uno salía de allí contento. Hoy en día las categorías han inundado los campeonatos. Uno termina realmente indigestado con tantas categorías y los campeonatos se hacen indigeribles. Hay siempre poco público y cuando hay mucho público es porque hay algún espectáculo adosado al campeonato, pero generalmente es la familia del atleta y poco más. Eso implicaba campeonatos reducidos a recintos no muy caros, pero bueno, allí se hacía todo y allí sucedía todo y yo creo que sucedía muy bien. Las categorías eran la mitad de las que son hoy y la gente competía con gusto, feliz, contenta. Se llevaban una copa, no les daban ningún carne pro, se volvían a su casa, volvían a su trabajo, a su vida cotidiana y se preparaban para el próximo campeonato un año más tarde, por lo menos. O los que ganaban, los que tenían la suerte de ganar, iban a un campeonato de un nivel mayor, quizás a un regional o a un nacional, pero no mucho más allá y solo algunos muy privilegiados decían, bueno, voy a ir al mundial y de allí resto para quedar entre los tres primeros. Eso era el pasado. Vamos ahora al presente. Y por último tenemos la gran aspiración, la gran aspiración. Yo quiero ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te ponen al lado, ponme tú, de Big Rami. Pero hay que llegar a ponerse al lado de Big Rami. Hay que tener con qué ponerse al lado de Big Rami. ¿Quién se pone al lado de Big Rami o del iraní? A ver. ¿O quién se pone al lado de Chris Bumstead? ¿Yo? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Quién se pone al lado de esa gente? ¿Te quiere poner al lado? Bueno, pues vete al stand donde está y te sacas una foto con él que me parece lo más normal del mundo y le charlas si hablas el idioma y te ríes con él. Que eso es lo más fácil del mundo. Pero ir a ponerse al lado por ponerse al lado para que ni te llamen. Porque no te conocemos. Tienes que volver. Tienes que volver y volver hasta que te conozcamos. Esto es como... Yo me acuerdo cuando había las pedidas de mano y tenías que ir y hacerte presente y explicarle al padre ¿Cuáles eran tus intenciones? Más o menos es lo mismo. Con la diferencia que en vez de vestirte de pingüino te desnudas y te pones un slip. Entonces, la verdad, estos viajes terriblemente caros donde vas caminando vestido de culturista por todas partes y nadie te mira porque hay millones de culturistas vestidos de culturistas de todas partes. ¿Dónde queda la magia? ¿Dónde queda la espectacularidad de tu esfuerzo, de tu trabajo? Que, por cierto, es mucho. Un trabajo de año por lo menos. Año por lo menos. Y luego, por supuesto. Esto lo estoy diciendo para los que tienen nivel y los que se pueden permitir el sueño de pararse al lado de Big Rami que no son muchos. Pero hay, hay. Los otros, los que quieren tener el carné pro porque dicen que el carné pro les da prestigio. ¿Qué prestigio? Los que piensan que el carné pro te permite, por ejemplo, que este documento lo he escuchado, optar a una visa especial de deportista, perdón, pero están muy equivocados. Ningún consulado te da una visa de deportista por un carné pro que no saben ni de quién lo ha dado. Nadie. Ni siquiera un carné oficial de ninguna entidad olímpica. Tienes que ir a través de tu federación. No puedes ir solo y ponerte delante de un oficial americano y decirle no, yo soy pro. ¿Pro de qué? ¿Eh? No. No. Eso no existe. Y luego, por supuesto, bueno, todo lo que viene con estos eventos y todo el dineral que uno deja. Lo digo también por los visitantes, ¿eh? Y comprar allí la comida, cocinar, vivir en un mundo de ciegos y de sordos y subir cinco minutos a un escenario donde hay un tipo haciendo bromas. Porque ahí cuentan chistes también, ¿eh? En los campeonatos. Hay un problema muy grande también aquí. Había eventos que suplantaban a la Olimpia. O sea, cuando comenzó toda esta historia, los Olimpias se celebraron en Estados Unidos. Pero claro, había Olimpias europeos y había Olimpias sudamericanos. Un Olimpio europeo, un Olimpio sudamericano, posiblemente dos Olimpias europeos, dos Olimpias sudamericanos. No más. Basta. Porque todos esos campeonatos Olimpia se han transformado hoy en campeonatos nacionales de sus países. Ya nadie quiere ir al campeonato de su provincia. No, no. Quieren ir a la Olimpia. Ahora les han puesto un selectivo. O sea que seguimos el mismo comportamiento de las federaciones, pero claro, con otro nombre. O sea, por todo lo que se luchó para que una nueva federación evitase toda la burocracia y esa especie de camino de espinas que significa llegar a un nacional, hoy en día todas aplican el mismo tablón. Para eso nos hubiéramos quedado como estábamos, con un campeonato regional, un campeonato nacional, un campeonato internacional. Y si va bien después de todo ese baile, que era un baile jodido, difícil, bueno, pues ya pensaremos si vamos a la Olimpia o a cualquier otro. Pero no. Se repite lo mismo con diferentes nombres y por supuesto cada cambio implica más dinero, más dinero, más licencias, más viajes, más gastos y menos satisfacciones, creo yo, a menos que te guste un cartón plastificado. Si eso es lo que te gusta, yo no te discuto nada. Pero los logros personales, el triunfo por el trabajo y por la mejor presentación y sobre todo el futuro verdadero que nos espera o que les espera a los que son verdaderamente buenos atletas, eso, descártalo por el momento porque hay tanta gente que a veces conviene tener, yo creo que lo que tendría que implantarse hoy no es el carnet, pero es el carnet amateur, para que la gente volviese un poquito al mundo amateur que es un mundo tan maravilloso. bueno, creo que he dicho todo, ahora en seguida voy a responder las preguntas, pero creo que con esto quedo bastante satisfecho, me quité de encima toda esta historia y bueno, espero las críticas, los ataques, los flechazos, los cuchillazos, la puñalada traspera, como se dice aquí, espero todo, encantadísimo, vengan, pónganse a putearme o díganme cosas ricas, lindas, me da igual, lo voy a recibir todo con los brazos abiertos, pero sobre todo lo hago para que piensen y decidan con un poquito mayor de sensatez cómo seguir adelante con este deporte de una manera digna y feliz, ¿ok? Chau. Gracias por ver el video.